¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio de Dumanía, en esta quinta temporada donde estamos estrenando de nueva cuenta nuestra sección de educación para la paz y para la cual nos acompaña igual que en Métrica Educativa, Oxana Pérez Bravo. ¿Cómo estás Oxana? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues bueno, vamos a seguir al igual que en la temporada pasada hablando sobre el bullying y hoy Oxana nos trae un tema interesante porque vamos a hablar de cifras, porque al final del día este asunto del bullying son personas y cada vez se van acumulando más y México trae un lugar preponderante en este asunto. Oxana, ¿cómo va? Pues en el 2017 la OCDE junto con una organización internacional que se llama Bullying Sin Fronteras realizaron un estudio para ver cómo estaba en el mundo el bullying. Y es muy triste, pero tenemos que conocer que México está en el primer lugar. De todo este comparativo internacional entre países, México está en el primer lugar, está seguido por Estados Unidos, después China, España, Japón en el quinto lugar. Esto significa que alrededor de 20 millones de niños, niñas, adolescentes que están en educación primaria y secundaria han sufrido o sufren de manera vigente bullying todavía. Y esta es una cifra que correspondería para que podamos dimensionarlo a la población total de cuatro países. Si juntamos a Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile, toda la población de esos países sería el equivalente a la cantidad de niños mexicanos y adolescentes que han sufrido bullying. Es un número importante, ¿no? Y si pensamos en estos territorios y los juntamos, es una cifra importante. ¿Tiene que ver nuestra idiosincrasia en este primer lugar? ¿Tiene que ver la idiosincrasia? No lo dice como tal el estudio, pero lo que sí tiene que ver es el contexto que vivimos actualmente. Todos sabemos que estamos en una situación de mucha violencia en la actualidad y eso ha significado, y eso sí le dice el estudio, que hay figuras nuevas que están tomando, digamos, como un lugar importante para los jóvenes y para los niños, que son los nuevos poderosos, por llamarlos de alguna manera, y que tienen que ver con las figuras de crimen organizado. Desafortunadamente, cada vez sabemos más de casos de niños que juegan al secuestro, de niños que juegan al narcotraficante, etc. Entonces, eso está hablando de cómo esas figuras se están permeando y se están haciendo parte de los juegos infantiles y de los adolescentes, quienes también ponen sus propios retos, que es algo que se usa mucho. Es importante decir, ¿no?, que el bullying está totalmente relacionado con el nivel de violencia. Así es. Que no se manifiesta exactamente en bullying, pero que está permeando. Así es, y que no tiene nada que ver con una situación de clase o grupo social, ni de nivel educativo. Eso es muy importante también que lo entendamos, porque luego pensamos que ocurre en círculos distintos del propio. Y la verdad es que no, no tiene que ver con el acceso o los recursos con que se cuenta. Tiene que ver directamente con la forma en que estamos educando y con el entorno en el que estamos viviendo. ¿Estamos educando desde casa o estamos educando en la escuela? Ambos espacios. Y también el espacio público, el espacio común, ¿no? Porque las noticias forman parte como... De un refuerzo importante. Exacto, y no es algo que esté en la escuela o en la casa, pero es parte de nuestro contexto, ¿no? Y esto significa entonces que 7 de cada 10 niños, que es altísimo, están en una situación de bullying. La mayor parte, por supuesto, ocurre dentro de las instalaciones de las escuelas. Recordemos que el bullying es una violencia que ocurre entre pares de manera reiterada, ¿no? No es un evento único y que ya pasó, sino es un evento reiterado que va hacia una persona y que es entre pares, ¿no? Si hablamos de jerarquías distintas, ya no es bullying, que es otro tipo de violencia. Eso es importante tenerlo. Y también es otra cosa que nos permite ver el estudio que tiene que ver también con nuestra sociedad es cómo los niños y adolescentes que más sufren esto pertenecen a los grupos ya minoritarios. Mujeres o niñas, personas de alguno de los grupos indígenas de nuestro país, personas con alguna discapacidad o con obesidad, o también personas jóvenes que ya están empezando a tener más claridad respecto de sus gustos sexuales. Que además, pues hay que hacer una correlación necesaria entre discriminación y bullying. Indispensable, porque están allí, ¿no? Finalmente lo que ocurre en la escuela es un reflejo de lo que está ocurriendo afuera. Creo que eso también es algo que podemos ver y que ahora el estudio nos permite confirmar de manera mucho más clara. Pues, Oksana, muchísimas gracias por tus datos. Es importante compartirlos. Importante seguir trabajando para evitar y prevenir el bullying. Pues les agradecemos mucho por esta primera cápsula. Nos vamos a seguir informando sobre este tema de educación para la paz. Y, como siempre, agradecemos de este espacio de humanía, gracias a la Dirección de Educación Secundaria Técnica y, por supuesto, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.